Hola amigos golfistas, les vamos a contar un poquito lo que fue la experiencia del abierto de la Riviera Maya. Primera vez que viajamos a México, tuvimos la suerte de tener dos semanas a puro sol. Las canchas estaban en óptimas condiciones. Arrancamos con siete noches en el Hotel Iberostar Paraíso Maya, donde tuvimos la posibilidad de jugar dos rondas en la cancha de Iberostar Paraíso. Una cancha muy difícil, muy buen diseño, donde pudimos también tener un día de práctica, que la verdad que le gustó mucho a la gente para conocerla. Ya el otro día jugamos un torneo en formato individual. Y después ya arrancamos con lo que es la cancha de PGA Riviera Maya, ubicada dentro del complejo de hoteles Bahía Príncipe, en la zona de Tulum también. Una cancha muy buena. Y por último, tuvimos dos rondas de golf en lo que es la cancha del camaleón de Mayacova. También, obviamente, la cancha más esperada, con tres hoyos sobre el mar. Una de las canchas más lindas de la Riviera Maya, donde tuvimos el libro hace poco. Así que, bueno, la verdad que una experiencia muy completa. Aquellas personas que hicieron la extensión a costas mujeres, tuvimos la posibilidad de jugar un día en lo que es la cancha de Iberostar Cancún, también muy buena. Y, bueno, como siempre, el grupo acompañó. Nuevos golfistas se incorporaron a este grupo, que la verdad que es muy social. Y, bueno, también siempre tenemos en cuenta las fiestas de apertura y fiestas de cierre, que son un clásico nuestro. Que buscamos que siempre el golfista se lleve, además de una experiencia hermosa, nuevos golfistas amigos, para seguir conociendo y en los próximos viajes que vendrán. Bueno, tenemos próximamente, ahora tenemos un viaje clásico abierto de Córdoba en el mes de noviembre, el día 11 de noviembre, donde vamos a jugar las clásicas canchas que queremos que son las más importantes, como son Estancia La Paz, El Tarrón, Botredillo de la Garreta y Valle del Golf. Vamos a volver a repetir el hotel MB Estilo, que es un cuatro estrellas superior en pleno centro de Carlos Paz, con spa y piscina cubierta climatizada. Una muy buena gastronomía, siempre fiesta de apertura y fiesta de cierre. Y, obviamente, es un viaje que está muy pensado por la ubicación, por la cercanía, para el que quiera ir en el auto y el que quiera ir en el avión. También les podemos conseguir los vuelos, poner los traslados, como siempre. Y también los acompañantes, la verdad que la pasan bien, porque es un destino. En noviembre vamos a tener un clima excelente. Y también para hacer excursiones, aquella persona que pueda acompañar al golfista, la pasan muy bien. ¡Suscríbete al canal! Siguen los viajes, vamos a tener nuestro primer abierto internacional de damas en el Caribe, junto a Iberostar, hicimos una alianza donde vamos a lanzar el próximo 17 de mayo del 2025 un torneo internacional abierto donde aquellas mujeres pueden representar a su club y pueden representar a su país. Vamos a jugar formatos individuales, formatos en pareja y formatos en equipos de 4, así que bueno, va a ser una fiesta. Vamos a jugar 3 rondas en Iberostar, nos vamos a alojar en Punta Cana, el hotel Iberostar Selection Bavar Suite, aquellas personas que quieran algún upgrade de categoría vamos a tener también la opción del Coral Level, que es un hotel de 5 estrellas superior. Y después vamos a tener una ronda en Hard Rock, que es una cancha que nos gusta mucho y la realidad es que es muy divertida, con sus clásicos carros de colores, la música, una muy buena gastronomía, todo incluido. O sea, tengamos en cuenta que siempre en Iberostar y en Hard Rock, aparte de la ronda de golf que tenemos las pelotas de práctica, vamos a tener bebida y alimentación incluida cada 3 hoyos, un club house que nos va a esperar también con gastronomía. La idea es, buscamos que sea una fiesta, las mujeres son muy importantes para Trópicos Golf, siempre nos apoyaron desde el inicio y queremos darle un viaje como ellas se merecen, con fiestas todos los días. Todos los días van a tener eventos sociales, a la tarde, a la noche, con música para bailar, para divertirse. Va a haber premios muy importantes, muchos sponsors, sorteos y a partir del mes de julio vamos a estar realizando más de 20 torneos en todo el país, difundiendo este gran viaje, acompañando muchos abiertos de mujeres, así que bueno, aquellas mujeres o aquellas jugadoras que tengan algún club, algún torneo próximo, pueden llamarnos que ahí vamos a estar presentes para apoyarlas y para acompañarlas y contarles de qué se trata este abierto internacional Only Ladies en Punta Cana. Lo que vamos viendo año a año es que las mujeres se enganchan y les gusta divertirse un poco más que los hombres. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un evento solo para las chicas, donde vamos a tener toda la animación del hotel Libero Star, que es garantía, a nuestra disposición para hacer eventos especiales, temáticos a medida de nuestra música, de nuestros gustos. Obviamente con una súper gastronomía y aquellas personas que quieran hacer una extensión, además de estos 7 días, donde obviamente vamos a tener un gran cierre en lo que es Punta Espada, una de las canchas que más nos gustó. Va a ser la quinta ronda de golf, el último día, para cerrar con una de las canchas más lindas, también en Conollo Sobre el Mar. Y aquellas que quieran generar una extensión, vamos a tener la clásica extensión de relax, 5 noches más, en Valla Ibe, en el Hotel Iberostar Hacienda Domínicos, también 5 estrellas superior. Y obviamente a aquellas chicas que quieran jugar, les vamos a dar la posibilidad de jugar estancias como el año pasado, o que puedan jugar en Diente de Perro o alguna otra cancha de casa de campo. Así que bueno, es un viaje súper exclusivo. En el medio vamos a tener una excursión en barco privada, con fiesta, con baile, con bebida, en una isla soñada, totalmente privada para el grupo. Así que bueno, va a ser un viaje alucinante, fotografía profesional todo el tiempo. La verdad que bueno, creemos que todo lo que hemos aprendido estos años, lo vamos a explotar en ese abierto de damas. Y obviamente, teniendo ahora en nuestro staff a una jugadora de golf, la señora Liliana Sousa, de Estudiantes de La Plata, una golfista viajera que ya hace prácticamente conoció todos los destinos con nosotros, y creemos que qué mejor que una persona que viaja, que conoce el producto de Trópicos Golf, lo pueda difundir en Buenos Aires. Así que bueno, Lili Sousa es nuestra nueva integrante, primera integrante del staff femenino, así que bueno, estamos muy contentos con ella. Nos pueden contactar siempre por nuestras redes, arroba Trópicos Golf, en Facebook e Instagram, y nos pueden encontrar también en el Belgrano 3275, en la agencia, en el centro del Mar del Plata, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y también en el Por Shop, en Acantilados, estamos de lunes a domingo, excepto los martes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los esperamos a todos, con muchos viajes de golf y muchas experiencias, así que bueno, gracias y nos vemos pronto. Chau!